Bueno pues, a les va una de mis primeras canciones para toda la gente Esperemos que sea de su agrado Quiero mandar un saludo a Candice Arroditzel y ahí pa' que los cheque Compañeto, suena así Aún recuerdo cuando todavía no subía Hasta que le pegué un toque eso Mi mente poco a poco fue avanzando Pues la neta esto me gustó Ahora siempre me verás relajado Con un blote en la mano Y al trabajo no me rajo Y aquí andamos trabajando Prendo drogadito de la cuchpa Andaré en el avión Me la paso relajado por toda la finiquera Mis jóvenes me acompañan a donde quiera que me vean Y estos matos de Hernández Dos, tres, no te clave A los quince años me metí en la función Sin papeles le buscaba lo que me tocara De trabajo a trabajo me la navegaba Los consejos de mi madre los llevo en la mente Siempre he vestido a la moda y muy alegre Se llega el fin de semana Puro bucanas y unas plebes Nos agarra la loquera Nos vamos por el desierto Bueno reizo Si siento que ando bajando la plumita Y otro toque para avientarme Ya con esta me despido Andamos en el desmadre Y otro toque para avientarme Y otro toque para avientarme